Buenas tardes a todos, amigos de Luján de Mariana. Estamos hoy en la tercera sesión del Congreso de Economía Austriaca, que como sabéis este año tiene lugar en formato en línea. Hoy en la tercera sesión vamos a tener dos paneles, cada uno de ellos compuesto por tres personas y ahora os voy a contar quién participará en esa primera sesión. Por un lado vamos a tener a Eduardo Blasco, hablando sobre las fuerzas de seguridad públicas y privadas. Por otro lado vamos a tener a Ignacio Gustamante, que nos va a hablar del sistema de pensiones en Chile, su historia y evolución y un análisis desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía. Y por último tendremos a Esteban Viani, también hablándonos de Chile, sobre los pilares de un sistema de salud suficiente y libre. Cada uno de ellos tendrá 15 minutos y luego dejaremos 15 minutos al final para que podáis hacerles preguntas. Así que si a medida que ellos vayan presentando tenéis preguntas, os pedimos que por favor las dejéis en el chat de YouTube y las iremos recopilando para, como digo, hacerlas al final de sus exposiciones. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y en especial a los panelistas y Eduardo, pues todo tuyo. Puedes empezar cuando quieras. Pues mi presentación versa sobre la provisión privada de defensa y por defensa incluyo las tres ramas típicamente adscritas al gobierno, que son la rama legislativa, la judicial y la ejecutiva, no solo la ejecutiva. ¿Y por qué? Porque como persona, como cualquier libertario que acepte el principio de no agresión y rechace, por tanto, la agresión, debe rechazar la agresión en cualquier circunstancia, incluso siquiera si es para financiar la defensa pública, sea porque defiendes el principio de no agresión con una base de la ética argumentativa o por utilitarismo o por cualquier justificación que le puedas dar. Y aquí quiero hacer una distinción clara entre libertarismo y anarcoapitalismo y sociedades de derecho privado. El libertarismo y anarcoapitalismo son filosofías políticas que se basan en el principio de no agresión, en el respeto a la propiedad privada y, por tanto, la oposición a la agresión o el inicio de fuerza hacia la propiedad privada de un tercero. Y dentro de un orden libertario u un orden anarcoapitalista, cualquier tipo de sociedad, cualquier forma de gobierno sería válida siempre que fuera voluntaria. Es decir, no te dice cómo debe de organizarse una sociedad, cuál debe de ser el gobierno ideal, solo te dice que tiene que ser voluntario. Por lo tanto, cuando hablo de libertarismo, cuando se habla de libertarismo o anarcoapitalismo, cualquier forma de gobierno cabe, incluso podría darse una sociedad fascista, siempre que los integrantes quieran hacerlo y sea voluntario, su adscripción a la misma orden. Pero yo me quiero centrar en sociedades de derecho privado, que es un tipo de sociedades donde el brut norm, la ley básica, es el principio de una agresión, es la defensa de la propiedad privada. Existe una pretensión de actio in rem entre los ciudadanos de respeto a la propiedad privada, es decir, está prohibida como ley básica, como ley general, la vulneración de la propiedad privada del otro. Con las excepciones, se podría sobreseguir cuando hubiese un contrato entre personas, es decir, por actio in persona. Vale, entonces, en las sociedades de derecho privado siempre tiene que haber una provisión privada de la defensa. En las sociedades libertarias o anarcoapitalistas, no necesariamente. Así que por eso quiero centrarme en cómo sería una sociedad de derecho privado, la defensa privada. Para empezar, existirían leyes privadas que se basarían en el principio de no agresión. El principio de no agresión, como brut norm, sería la base del sistema legislativo y a partir de ahí nacerían el resto de leyes mediante la deducción lógica. Es decir, si está prohibido agredir a la propiedad privada del otro, robar estará prohibido, violar estará prohibido y también estará prohibido pedir impuestos para los demás. Esto, hay una pretensión de que sea así, es decir, el actio in rem es la ley básica, pero se puede sobreseguir mediante contratos. Es decir, tú me puedes agredir si tú y yo tenemos un contrato. Un tipo de contrato claro donde siempre hay puede haber agresión, donde siempre se acepta la agresión o, mejor dicho, la violencia de una parte o de otra. Si tú violas mi propiedad privada, aquí hemos entrado en un contrato de que yo puedo violar la tuya por la teoría libertaria de castigo. No obstante, existen discrepancias. Sí que es verdad que es uno de los puntos donde todavía tiene que haber más debate porque existen ciertos debates dentro del libertarismo sobre algunos asuntos sobre si la esclavitud voluntaria, por ejemplo, como acepta y defiende Bloch o se contradice o se opone Quincella, si entraría dentro del principio de no agresión o no. Pero en base sería eso, el principio de no agresión y a partir de ahí ir reduciendo el resto de leyes. La justicia privada empezaría por la posibilidad de tomarse la justicia por tu cuenta. Es decir, tú me has agredido, la teoría libertaria de castigo dice, tú me has agredido, por tanto, yo te puedo agredir con el doble de violencia de la que tú me has ejercicio. Es decir, tú me has sentado a mi casa, me has robado una tele, pues yo tengo derecho a recuperar mi tele y además robarte a ti otra tele o algo por el valor de mi televisión. ¿Por qué? Porque tú, al haberme robado la mía, me has demostrado que para ti el valor de una televisión es cero. Y además tengo derecho a asustarte y a pedirte los gastos del castigo. ¿Pero qué pasaría? Yo todo esto, todo lo que voy a decir a partir de ahora es simplemente suposiciones que hago y sugerencias de cómo funcionaría la justicia y la defensa en una sociedad de derecho privado. No lo puedo saber porque no hay mercado, entonces no son predicciones, son simplemente sugerencias o posibilidades. ¿Cómo funcionaría? Con arbitraje, que es algo que ya funciona. El arbitraje funciona actualmente aún en sociedades estatales. En caso de conflicto, cada parte del conflicto o bien, como se hace ahora, cada parte elige un árbitro y entre los dos eligen un tercero, entre los dos eligen a un solo árbitro o como fuere, eligen a los árbitros para hacerlo y eso soluciona. Y así no se llevaría tanto la justicia por su cuenta. Sería una sociedad mucho más restributiva, es decir, se buscaría la restitución del daño, no tanto el castigo o el castigo físico. ¿Por qué? Porque eso es mucho más fácil en el caso de haberse equivocado o haber hecho una mala decisión por parte del árbitro, devolvérselo. Los árbitros funcionarían principalmente a través del prestigio, es decir, si existiera un árbitro corrupto, los clientes lo sabrían, lo empezarían a saber y dejarían de ir a ese árbitro. ¿Cómo funcionan ahora las marcas por el prestigio? Por ejemplo, mi profesora de arbitraje internacional era Gabriel Kaufman-Koller, que era uno de los 13 árbitros del mundo que llevaban el 55% de todos los casos de arbitraje de inversiones, es decir, todos los casos de arbitraje de inversiones del mundo, el 55%, más de la mitad, los llevaban 13 personas por prestigio. Y eso es actualmente en un sistema de mercado libre aún más. Y también contratos, es decir, tú y yo, existe la pretensión, como ya he dicho, del principio de una agresión, pero podemos firmar un contrato de, si vienes a mi casa y me robas, pues tienes además este castigo, o lo podemos decidir de antemano. O si en el trabajo cometes esta ilegalidad, cometes este crimen, cometes lo que sea, que a lo mejor en un principio no sería un castigo, o sea, no sería una ilegalidad porque no vulneraría el principio de una agresión, pero tú y yo decidimos que así lo sea. En el caso de que alguien no quisiera participar del arbitraje, tú podrías ir y tomarte la justicia por tu mano, estaría aceptado, solo que la gente tendería a ir al arbitraje, a buscar árbitros que lo defendieran, ¿para qué? Pues para así tener la seguridad suya y la de la comunidad de vecinos de que lo están haciendo lo correcto, de que están tomando la decisión justa, o lo más justa posible, o la que se ha decidido mediante árbitros técnicamente imparciales, y que así no están tomándose la justicia por su cuenta y así los vecinos no tienen ese miedo de que pase si ahora esto me pasa a mí. Y existiría posibilidad de revocación, es decir, yo puedo ir a un árbitro, pero a lo mejor luego vamos a otro árbitro y decide un caso distinto, decide una solución distinta, es posible. Esto no sería al infinitum porque los árbitros empezarían a coger mala reputación entre los otros y uno no aceptaría ir a otro árbitro porque sabría que ese árbitro siempre revoca la decisión de los anteriores, así que se crearía un orden en el mercado. Vale, las fuerzas ejecutivas privadas. ¿Qué pasa con las fuerzas, con la producción pública de la defensa o de la fuerza ejecutiva? Primero que hay un monopolio, es el mismo Estado que tiene la pretensión del monopolio de la fuerza, aunque pueda ser inefectivo, sobre un territorio y la capacidad de imponer impuestos, el que decide cuánta defensa, que el mismo decide qué es el bien de defensa, decide qué es el bien, cómo lo va a dar y cuánto te va a costar. Y tú no tienes capacidad de decir, no, no quiero tanto, no quiero lo otro. Entonces existe un monopolio del Estado que unilateralmente puede crecer, 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 ofrecerte más defensa y justificarlo y así quitarle más impuestos, o sea, quitarle más de tus bienes mediante impuestos. Y aquí tenemos el problema del cálculo económico, perdón, que un Estado no sabe exactamente cuánta defensa debe de proveer, cuál es el nivel exacto de defensa o cuáles son los bienes. A lo mejor hacen falta más portaaviones, igual hacen falta menos, a lo mejor hacen falta más buques, igual menos. El Estado no lo puede saber, simplemente provee la defensa que cree, quizás es mucha, quizás es demasiado poca. No lo podemos saber nosotros tampoco porque no hay un mercado para regular y para ver dónde esos recursos que están gastando en defensa estarían mejor gastados. Y hay incentivos, no hay ningún incentivo para las fuerzas del orden público de hacerlo bien. Sus sueldos van ligados a los impuestos, que ya hemos dicho que el Estado siempre te va a quitar. Y, por tanto, no tienen ningunos objetivos, los cumplen o no, van a seguir cobrando. Tienen objetivos de trabajar menos y de hacerlo más fácil. ¿Por qué? Porque ¿para qué van a ir a las zonas más arriesgadas pudiendo ir a otras zonas en el caso de tener la elección? O dentro del mismo barrio, por ejemplo, que les llegan de patrullar, para que van a las zonas más conflictivas en vez de las menos cuando van a cobrar lo mismo, hay o no violencia. De hecho, si hubiera violencia cero, muchos de sus gastos no podrían ser justificados y tendrán que reducirse el dinero que se invierte en las comisarías. Mientras que, al revés, si hay crimen, pueden justificar más gastos y pueden pedir más gastos. Y como toda política estatal que fracasa, en vez de cancelarla o modificarla, se le añade más dinero y esa tiende a ser la solución. Después, una crítica o una defensa, mejor dicho, que se hace a la provisión estatal de la seguridad es que es un bien público. Pero, primero, cualquier austriaco o cualquiera no austriaco que acepte la teoría subjetiva del valor entenderá que no hay tal cosa como algo intrínsecamente bien. O sea, no hay nada que sea un bien, nada por su morfología o por su composición química es un bien. Las cosas son un bien porque alguien las valora como tal. Entonces, nada es un bien para todo el mundo. Hay cosas que son un mal. A lo mejor para mí, el ejército, soy una persona muy pacífica y no me gusta siquiera que tengamos ejército. A lo mejor soy una persona que odia a la policía por lo que sea y no me gusta siquiera que tengamos policía. Pero no solo con eso, también los faros. A lo mejor no me gusta que tengamos faros en el paisaje porque me parece muy feo. No hay nada como bien. Eso para empezar. Y segundo, la cantidad. A lo mejor lo que sí que sería un bien para mí, que es la defensa, como no me la están prohibiendo en la cantidad que yo quiero, me están dando demasiado o demasiado poca, se convierte en un mal. Algo que podría ser un bien es un mal, pero el Estado no sabe si está dando demasiada o no. Es excluible, la defensa claro que es excluible. Lo que pasa es que se nos dice que no es excluible porque tenemos la concepción estatal de defensa. Pero si hubiera defensa privada, defensa individual, claro que sería excluible ponerte una valla en tu casa o no ponértela, ponerte un guardaespaldas o no ponértelo. Y sí que es rival. La gente que dice que no es rival, bueno, no es lo mismo una persona defendiendo a una persona. Es decir, imaginar que tenemos solo un militar para defender a un país de un individuo, es decir, un país de dos. Vale, estaría muy bien. Uno para cinco, bueno, pero uno para un millón. Es decir, por cada unidad más de individuos en esa sociedad que tienen que estar defendidos, la calidad del bien va bajando. Por lo tanto, sí que es un bien rival. Después, los principales agentes que yo estimo, las principales empresas que se encargarían de la seguridad serían agencias de protección, las cuales tú podrías tener contratadas siempre. Es decir, podrías tener siempre en tu casa agencias de protección, gente protegiéndote. Podrías tenerla contratada mensualmente en caso de daño, como un tipo de seguro, o podría ser algo puntual. Eso ya dependería de los contratos, pero las agencias de protección se encargarían en caso de conflicto ir y ayudarte. Por ejemplo, después de que un árbitro haya decidido, haya tomado una decisión, irías a la agencia de protección. Puede ser la misma empresa que hace el arbitraje o que se encarga de la protección. Puede que no, pero en caso de que no tendrías el árbitro, dirías, mira, esta es la resolución del árbitro, irías a la agencia de protección y la agencia de protección se encargaría de recuperar tu perro que te han robado, de recuperar tu televisión, de hacer el trabajo por ti. Después, las aseguradoras. También serían uno de los principales mecanismos de defensa en una sociedad de derecho privado porque se encargarían de darte un respaldo en caso de ataque, en caso de daño. Imagina que tienes un edificio, lo aseguras y alguien te pone una bomba en el edificio. Bueno, pues la aseguradora, existiría una aseguradora para este tipo de cosas. Además de que las aseguradoras crearían intentivos positivos para el equipamiento y el entrenamiento. El equipamiento, por ejemplo, imagínate que posees una calle, pues la aseguradora te reduce el costo de la calle, si tú a la calle le añades un mecanismo de defensa en el que en algún momento apretas un botón y le pueden salir pinchos aquí o allá o cualquier tipo de mecanismo de defensa en caso de invasión, por ejemplo, o entrenamiento. Es decir, tú quieres asegurar tu casa y la aseguradora te ofrece que si tú estás entrenado en el uso de armas y tu mujer también y tu hijo mayor también, pues os reduce el coste del seguro. Las aseguradoras también podrían poner recompensas, es decir, en caso de que haya un criminal, en caso de que haya una inversión, que ahora veremos, la aseguradora puede decir, vale, quien se encargue de crearme esta persona que ha dañado la propiedad privada de uno de mis clientes, por lo tanto yo tengo el derecho de agredirle, le doy tanto. Y además buena conducta, ¿por qué? Porque las aseguradoras recompensarán la buena conducta y no querrán asegurar comportamientos arriesgados. Es decir, si eres una persona que se emborracha mucho y se meten peleas, qué tal, qué cual, la aseguradora te puede decir, oye, mira, si vas a continuar metiéndote en un reso continuado, te subo a la póliza o directamente no puedes ser asegurado por mí. Después, rápidamente, las prisiones serían como, la imagen que yo tengo serían otro tipo de comunidades en el que bien la víctima te puede ofrecer a ti ir o tú puedes ir, en el caso de no poder pagar a la víctima, si la restitución es monetaria, y puedes ir a la prisión, puedes vivir allí y puedes trabajar por cierto dinero. O en caso de que la comunidad, imagínate que tienes un contrato con tu comunidad de que si un vecino daña a otro vecino y un árbitro decide que sí que ha habido una agresión, te tienes que ir a la comunidad. ¿Dónde vas? A lo mejor no tienes dónde ir porque ninguna comunidad te quiere. Pues habría prisiones, que no se llamarían prisiones, serían comunidades para desterrados, donde podrías ir, trabajar y mantenerte. Luego las carreteras y las mansas de agua como océanos y mares también serían privadas en una sociedad de derecho privado y aquí también habría seguros y también habría mecanismos de defensa Y respecto a la defensa exterior, en el caso de que hubiera invasiones, la primera cosa que nos tenemos que preguntar es por qué habría invasiones, por qué algún Estado interesaría invadir una comunidad de vecinos que han hecho todos esos vecinos para que el Estado les quiera dañar. Como mucho querría invadir a uno, a quien sea que pueda haber hecho algo contra el Estado, pero no a todos. De haberlo hecho sería difícilmente justificable y aún así, aunque lo pudieran justificar, que sería principalmente por envidia porque dirían mira que bien funciona, tenemos que hacer algo contra esta comunidad, igualmente seguiríamos teniendo aseguradoras, seguiríamos teniendo las previsiones que hemos dicho antes de las carreteras, la gente entronada y todo. Y por último, Capella en una conferencia en 2015 sobre este tema dijo que la fuerza es un bien peculiar porque es invertible, pasa de protegerte, o sea, puede pasar de protegerte a matarte. Vale, entonces aquí lo que yo diría es que hay que escuchar a Enran que decía que no hay que empezar a filosofar desde la mitad, que hay que empezar desde el principio y me preguntó sería, ¿cómo esa aseguradora se ha conseguido o esa agencia ha conseguido esas armas que pueden hacerte ese daño? ¿Cómo han conseguido esos estanques? Para llegar hasta ahí tienen que haber empezado a cobrar más a sus clientes para poder aprovisionarse de todas esas armas y en el momento en que eso empiece a pasar, un cliente podría ir perfectamente a otra aseguradora y también los clientes estarían pendientes de no tratar con aseguradoras que compran demasiadas armas porque entenderían que existe este problema y dirían, esta aseguradora está comprando demasiadas armas, esta agencia de seguridad está comprando demasiadas armas, me voy a otra. Y sobre la pregunta de si se formarían mafias u otros estados, diría que no por lo mismo que antes y en el caso de hacerse, bueno pues, citando a Rothbard, antes de que se formara un nuevo estado que sería el problema actual, diría que habremos tenido unas buenas vacaciones. Y esas son las referencias, luego subiré la presentación a algún lado. Bien, yo les voy a hablar sobre el sistema de pensiones en Chile. Advierto que mi presentación no va a tener tanto un perfil estrictamente académico sino que más bien va a ser una presentación resumida para dar a conocer cómo funciona el sistema de pensiones chileno, porque mucho se habla de él pero poco se sabe, la verdad. Entonces, esta presentación tiene por objetivo eso, que ustedes conozcan de qué se trata el sistema de pensiones chileno y en qué situación estamos ahora y hacia dónde vamos. Entonces, como les decía, vamos a tratar de responder tres preguntas. En el sistema de pensiones chileno, de dónde venimos, cuándo surgió, cuáles fueron los orígenes, cuál fue la evolución, cuáles fueron las principales reformas, etcétera. Luego, dónde estamos, cuál es la situación actual del sistema, cuáles son los datos básicos que cualquier persona interesada en este tema debiese conocer. Y luego, al final, vamos a analizar hacia dónde vamos. Como ustedes han podido ver en la prensa, Chile está en una situación de mucha incertidumbre institucional, política, económica, ahora van a cambiar la constitución. Entonces, vamos a ver cómo eso puede impactar a la evolución de las pensiones en el futuro. Entonces, la primera pregunta, ¿de dónde venimos? Bueno, Chile tenía antiguamente un sistema de reparto. Bien, es importante mencionar que siempre la organización de la sociedad civil en materia de proteger a los más desfavorecidos, a los ancianos, a los huérfanos, etcétera, siempre fue labor de la sociedad civil, y los mismos sindicatos de trabajadores se organizaban para hacer frente a esos problemas. Destinaban sus ahorros a cajas de ahorro, a fondos mutuos, etcétera. Entonces, no siempre fue propiedad del Estado el tema de las pensiones. Pero fue en 1924 cuando se empezaron a crear las primeras cajas de previsión, que son las instituciones estatales encargadas de administrar los fondos que cada trabajador mes a mes iba aportando. Y en Chile había, para que ustedes tengan una idea, más de 30 cajas de previsión social. Habían cajas para los distintos bancos. O sea, si tú trabajabas, por ejemplo, en el Banco de Chile, tú tenías tu propia caja de previsión para cuando te retirara. Si trabajabas en el Banco Italiano, lo mismo. Y así estaba la caja de previsión de empleados particulares, los empleados públicos y periodistas, para los trabajadores de los ferrocarriles del Estado. En fin, había más de 30 cajas de previsión. Había más de 100 regímenes previsionales. Y, bueno, en Chile, en este periodo, el sistema de reparto era bastante... Había mucha deficiencia administrativa y financiera. Que ustedes se averiguan, pueden encontrar todos los datos de cuál es la situación del sistema de reparto antiguo en Chile, que está completamente quebrado. Pero quiero resaltar en este aspecto cuáles son los fundamentos de por qué el sistema de reparto está condenado al fracaso. O sea, es un sistema que intrínsecamente subyace en él un problema de naturaleza ética y económica que lo pone en jaque. Entonces, el primer problema ético es el tema... En el aspecto ético, el primer problema es la idea paternalista, ¿no es cierto? La idea de que el Estado debe hacerse cargo de la vida en edad pasiva de las personas. El segundo problema es el carácter rígido y uniforme, ¿no es cierto? En España también tiene usted el sistema de reparto. Es que es un único sistema para toda la población. Entonces, alguien si quiere depositar sus ahorros previsionales en otro sistema, no puede. Es por la fuerza y es un sistema muy rígido. Y también se dice que este sistema de reparto se dice que contribuye al ideal de la justicia social y de la redistribución de la renta. Bien, y ya todos ustedes más o menos saben cuáles son los problemas de la redistribución de la renta y de la justicia social. Esta idea de quitar a los ricos o machacar los impuestos para repartirlos con las capas más pobres de la población. Y eso trae problemas porque la redistribución de la renta afecta al proceso productivo mismo. Entonces, en la medida en que más repartes, más se achica el pastel y, por lo tanto, más pobres somos todos. Eso sería en el plano ético y en el plano económico, bueno, ¿qué pasa con el sistema de reparto? Que, como viene en el reparto la población activa, o sea, los trabajadores actuales, mediante un pago de una cotización de un impuesto, financian de manera íntegra a toda la población pasiva. Entonces, el Estado, con una mano, le mete una mano en el bolsillo al trabajador y por cada peso que saca, eso se va inmediatamente a pagar las pensiones de los actuales jubilados. Entonces, en ningún momento hay una capitalización, no hay ahorro. Entonces, incide de manera negativa tanto en el ahorro individual como agregado. El segundo aspecto económico es que las contribuciones son pagadas de manera íntegra por los trabajadores. Esto es muy importante decir y presten mucha atención cuando en la prensa vean que dicen, no, que esto lo paga el empleador, que esto lo paga... No, siempre la contribución es pagada en última instancia por los trabajadores porque el trabajador ex-ante de contratar a una... El empleador, perdón, de contratar a un trabajador tiene en cuenta el coste total que le significa contratarlo. Y eso significa también los costes periféricos, no solamente el salario. El coste seguro de desempleo, de salud, de pensión. Entonces, todo el peso de la seguridad social recae sobre el salario real del trabajador porque al empleador le sería indiferente pagarle directamente en forma de salario al trabajador lo que a él le corresponde por su percepción. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro para no caer en las redes de la demagogia. El otro problema es la carga que se siente para la población activa, que cada vez, por motivos demográficos, es la población... Cada vez estamos envejeciendo más. Y es una severa agresión institucional a la libertad de los ciudadanos, a la libertad de elegir. Entonces, esto es lo que teníamos en Chile. En Chile, aproximadamente un 50% de los pensionistas, de los jubilados, no recibían ninguna pensión porque el sistema en Chile era tan exigente en el sentido que las distintas cajas de previsión le exigían a los trabajadores cumplir con un mínimo de años de imposición. O sea, si tú estabas en la caja, por ejemplo, de empleados particulares y no cotizabas, no me acuerdo el momento exacto, pero 5, 10 o 15 años, una cierta cantidad de años, no podías cobrar tu pensión. Y si tú no estabas imponiendo activamente en el sistema cuando te retirabas, no podías obtener pensión. Entonces, aproximadamente un 50% de los pensionistas recibían pensión cero. Y muchos de los fondos previsionales que iban ahorrando los trabajadores se utilizaban para fines completamente ajenos a financiar la pensión. Por ejemplo, había parlamentarios que se jubilaban con 15 años de servicio, sacaban recursos del fondo común de pensiones y se jubilaban con 15 años de servicio. En la épica, había profesionales que jubilaban con 10 años de servicio. En fin, en un sistema que estaba condenado, había que reformarlo sí o sí. Eso es importante tenerlo presente. ¿Y en qué contexto ocurre esto? Durante la década del 70 en Chile, bueno, Chile siempre ha sido históricamente un país económicamente pobre, ¿no es cierto?, un país subdesarrollado. Y en la década del 70, ¿no es cierto?, cuando asume Allende el poder, acá yo quise resaltar un poco, para que ustedes hicieran la idea de cuál es el entorno macroeconómico en Chile, más allá de poner los típicos gráficos y datos, porque eso está en todas partes, alguien que quiera averiguar, es que en Chile se trató de llevar a cabo el proyecto socialista, marxista, y se aplicó casi al pie de la letra. Entonces acá hay un programa básico de la Unidad Popular, de la candidatura presidencial de Sabor Allende, hay una cita que dice el proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a construir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado, más las empresas que se expropian. Entonces, el entorno macroeconómico en Chile estaba muy deteriorado, había cerca de 600% de inflación, fue la inflación máxima que se alcanzó en 73, cerca de un 40% de la producción la dirigía al Estado, hubo más de 500 expropiaciones, se expropiaron terrenos, había más de 3.000 controles de precios, el sistema de precios estaba completamente intervenido, el gobierno fijaba los salarios, fijaba los tipos de interés, la tasa de política monetaria, en fin, económicamente el país está devastado. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque sin entender el entorno macroeconómico, se hace difícil entender por qué era tan urgente la reforma al sistema de pensiones, porque era... El problema más grave era que el gobierno, el Estado había asumido una carga fiscal muy grande, que era el compromiso de pago de las pensiones futuras de los trabajadores. Entonces, se estaba acumulando una bomba de tiempo fiscal que iba a reventar en cualquier momento, de hecho, la deuda implícita del gobierno central para pagar las pensiones futuras era cerca de un 80% del PIB, para que ustedes hagan una idea. Entonces, era necesario para aliviar la mochila fiscal de los contribuyentes, claro, de los contribuyentes y los compromisos de pago del Estado. Entonces, era muy necesario reformar el sistema. Entonces, ¿qué ocurrió? Este sistema se reformó, ¿no es cierto?, de un grupo de economistas que son conocidos como los Chicago Boys, ¿no es cierto?, un grupo de economistas que fue a hacer estudios de posgrado de economía a la Universidad de Chicago, al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, y ellos escribieron un libro que se llama El ladrillo. El ladrillo es el antecedente principal con el cual se desarrolló toda la reforma y el diseño del nuevo sistema de pensiones, bueno, uno de los antecedentes principales, y el principal creador del nuevo sistema de pensiones que rige ahora en Chile fue José Piñera. Actualmente en Chile tenemos un sistema de capitalización individual que se crea a través del decreto de ley 3500 y cuál es el eje sobre la base de este sistema. ¿Qué es lo más importante? Primero, que respeta la propiedad privada. Es decir, cada trabajador tiene una cuenta individual a su nombre en donde todos los meses, bueno, siempre que esté activo, se van depositando sus ahorros previsionales y él tiene un completo derecho de propiedad sobre sus ahorros. Entonces ya sus recursos no son de los políticos, sino que es propio, tiene un derecho de propiedad. Este sistema es un sistema de contribución definida. Acá, por ejemplo, en Chile, la contribución desde un comienzo y hasta ahora que sigue siendo es un 10% de tu salario. O sea, todos los meses tú destinas un 10% de tu salario para alimentar tu cuenta individual y para que esos ahorros vayan generando un capital y las AFP, que son las empresas denominadas administradoras de fondos de pensiones, son aquellas empresas que administran estos fondos, las invierten en el mercado extranjero y en la economía doméstica y para obtener rentabilidades y tu monto de pensión con lo que tú te jubilas es lo que tú fuiste aportando durante tu vida activa más la rentabilidad que te genera la AFP. Importante es mencionar que las administradores de fondos de pensiones fueron creadas únicas y exclusivamente para administrar los fondos y por lo tanto tienen un patrimonio y una personalidad jurídica completamente independiente de los fondos provisionales. Eso quiere decir que es una AFP quiebra. No hay riesgo de tus fondos provisionales porque son tuyos. Bien, voy avanzando más rápido en honor al tiempo. Bien, este sistema de pensiones sigue vigente hasta la fecha y una reforma muy importante que se hizo fue el año 2008 que se agregó el pilar solidario. Bien, entonces el sistema de pensiones chileno actual se sostiene sobre la base de tres pilares fundamentales que es el pilar solidario, el pilar contributivo y el voluntario. El pilar solidario que se creó en 2008 financia con recursos fiscales al 60% de la población más vulnerable que le entrega una pensión a aquellos que no pudieron autofinanciar ninguna pensión o que autofinancian una pensión demasiado baja y otorga un complemento a este pilar solidario. El pilar contributivo es lo que cada persona cada trabajador aporta a su cuenta individual mes a mes y el pilar voluntario es que si uno quiere aumentar el monto de su pensión futura puede voluntariamente ahorrar en una de manera voluntaria ¿no es cierto? En el ahorro previsional voluntario que es un instrumento de ahorro voluntario. Bueno, hay mucha discusión en el sistema de pensiones chileno. Primero se dice ¿es 100% privado? ¿Es mixto? ¿Es un sistema estatal? ¿El sistema de pensiones chileno es meramente un mercado de administración de cuentas individuales o es un sistema de seguridad social? ¿Por qué digo estas preguntas? Porque están muy presentes en el debate público en Chile y hay economistas por ejemplo de centros de estudio de izquierda por ejemplo como la Fundación Sol que dicen que Chile primero no tiene un sistema de seguridad social que tiene un sistema de administración de cuentas individuales ¿y por qué no tiene? Porque dicen primero que ni siquiera es un sistema mixto Bueno, acá como les presento a usted el sistema de pensiones chileno es un sistema mixto porque tiene un pilar privado y tiene un pilar estatal que es el pilar solidario pero en la discusión se dice que no es un sistema mixto porque el pilar contributivo no tiene un componente de reparto o sea, lo que tú por la fuerza por la vía legal cotizas mes a mes tu 10% como todo se va a tu cuenta individual y nada de ese 10% se va a un reparto a un fondo común entonces no es un sistema mixto pero esa definición me parece un poco arbitraria un poco tramposa bueno, esos son los lineamientos que dicen la Organización Internacional de Trabajo y usted ya sabe más o menos qué se puede esperar de ese tipo de organización burocrática ¿de dónde venimos? Esto quería resaltar voy a ir avanzando rápido no dar tiempo bueno esta es la ficha previsional del sistema de pensiones chileno actualmente existen 5 fondos de pensiones cada trabajador puede elegir libremente dónde va a destinar sus ahorros y actualmente tiene 5 opciones de destinar sus ahorros ya sean un fondo A, B, C o D o E donde cada fondo tiene una tasa de retorno y un riesgo asociado distinto por ejemplo el fondo A es mucho más riesgoso pero te otorga mejores rentabilidades en cambio el fondo es mucho más seguro pero tiene menores rentabilidades entonces tú puedes optar y bueno la afiliación al sistema de pensiones es obligatoria o sea tú entras a la fuerza de trabajo y automáticamente tienes que ir a cotizar alguna AFP y en qué AFP vas a cotizar por defecto ingresas a la AFP que cobra una menor comisión ¿por qué? porque las administradores fondos de pensiones ellas no ganan con el saldo que tú vas depositando en tu cuenta de hecho eso no lo tocan con lo que gana la AFP con la comisión que te cobran que todos te cobran 1.20% aproximadamente de variables según qué empresa AFP de tu salario imponible te cobran una comisión ¿bien? entonces ¿en qué invierten? en el mercado internacional y el nacional y el mercado nacional invierten instrumentos de renta variable y de renta fija en Chile aproximadamente en la economía doméstica se invierte un 90% en renta fija eso es un problema porque no permite tener hartas rentabilidades ¿bien? bueno no da tiempo avanzando pero esto es importante mencionarlo porque esto es una crítica que se hace del sistema es que se dice que el sistema AFP funciona como un cajero automático del gobierno de los bancos y de las empresas privadas que en cierto sentido es cierto por ejemplo acá ustedes pueden ver de la ficha de inversión de los fondos de pensiones de la superintendencia de pensiones que es la institución estatal encargada de fiscalizar y regular el sistema de hecho el sistema de pensiones estas empresas que administran los ahorros están completamente supervisadas y su operación y sus inversiones deben seguir las directrices que dicta la superintendencia de pensiones entonces en ese sentido es un sistema altamente donde el Estado tiene un harto control harta intervención bueno acá ustedes pueden ver cuáles son los principales instrumentos en la cartera nacional que invierten los fondos de pensiones entonces los fondos de pensiones invierten como ustedes pueden ver en instrumentos del Banco Central de la Tesorería General de la República en bonos de reconocimiento en bonos bancarios letras hipotecarias en fin o sea el sistema AFP los fondos de pensiones es acumula un es un fondo tan grande que es cerca de un 100% del PIB actualmente el 77% porque hace poco hubo un retiro pero en fin acumula además un patrimonio tan gigantesco que permite financiar a gran parte del mercado capital al mismo gobierno entonces esa es una fuerte crítica que hace al sistema y de alguna manera es cierto porque el sistema es impuesto por la fuerza tú no puedes elegir qué quieres hacer cómo quieres planificar tu vida futura para edad de retiro sino que por la fuerza se te impone este sistema bien en eso se distribuye la inversión nacional de las principales 10 emisores la tesorería y distintos bancos la inversión extranjera bueno mucho de la inversión de los fondos de pensiones se va a Estados Unidos a China a Brasil Japón Hong Kong etcétera bien esto también lo voy a aceptar por el hora del tiempo solamente detalles en qué se invierte y bueno qué ocurrió en Chile ya ya estoy casi terminando voy apresurándome qué ocurrió entonces el año 2016 hubo una fuerte movilización de un movimiento no más FP que querían acabar con este sistema principalmente por lo que les contaba antes que es un sistema impuesto por la fuerza que tú estás obligado a contribuir en él y que la gran crítica es que no puede ser que con dinero de los trabajadores ¿no es cierto? que son los que crean riqueza o sea que sí pero no solamente el empresario también crea riqueza pero eso ya sería entrar a la teoría del valor de trabajo y la teoría de explotación eso ya sería para otro capítulo que con esos recursos se vaya a financiar al gran capital a los bancos a las industrias al gobierno entonces eso no puede ser y por eso quieren derribar el sistema y también porque las pensiones que se pagan como después vamos a ver son muy bajas pero ¿por qué son bajas? por factores externos a la FP primero porque Chile es un país de ingresos medio bajo no tenemos el ingreso per cápita de países europeos ni de Estados Unidos ni de Nueva Zelanda ni de Danamarca ni ninguno de esos países hay serios problemas en el mercado laboral un mercado laboral muy inestable la tasa de informalidad es muy alta cerca de un 23% hay muchas lagunas cotizacionales las personas en general no cotizan a lo largo de toda su vida sino que hay muchos periodos en donde no cotizan nada entonces esos son los problemas de por qué las pensiones son bajas y el año 2016 el creador del sistema José Piñera lo invito a un programa de televisión para consultarle sobre el sistema y él dice que el sistema es tan bueno como un Mercedes Benz entonces eso fue una chispa que encendió el debate público causó mucho rechazo pero de alguna manera tiene razón el sistema en términos de sostenibilidad es absolutamente sostenible y de hecho por eso muchos países en el mundo lo han replicado parcial o totalmente y de hecho el famoso ranking de Melbourne situado a Chile como el sistema de pensiones chileno dentro de los 10 mejores del mundo pero no por la pensión que paga o sea por la pensión que paga en relación al aporte que se hace eso es importante tenerlo presente bueno los datos básicos bueno esto me lo voy a saltar pero para que ustedes tengan una idea lo más importante actualmente son 11 millones de afiliados en el sistema de ACP de los 11 millones de afiliados son 5 millones de personas que están activamente cotizando bien ¿cuál es el ingreso promedio de los cotizantes? son 852 mil pesos el promedio de densidad de cotizaciones que era lo que yo le decía antes deberíamos cortar ya porque si no nos estamos comiendo todo el tiempo de la persona que viene detrás lo siento voy a las propuestas dime las conclusiones a las propuestas me llevo ahí espera que no te escucho bien dime voy a las propuestas o sea a las conclusiones es que deberíamos cerrar ya porque ya nos hemos pasado bastante del del espacio vale vale lo siento vale vale bueno pues lo siento mucho una vez más no importa si después hay preguntas y podemos extender más bueno como dice el título yo voy a hablar de los pilares para un sistema de salud eficiente y libre y voy a poner el caso de Chile ¿por qué me interesa el caso de Chile? porque es un es un caso que como dijo una vez el profesor Huerta de Soto cuando le presenté este tema es bastante ejemplificador o es bastante utópico dada la realidad española sin embargo como Ignacio ya nos presentó para el caso de las pensiones se presenta una serie de problemas tanto políticos de incentivos para capturar este sector de la economía y que tiene mayormente como ya dije incentivos políticos electorales para llegar al poder y en el marco de toda esta revolución de toda esta insurrección que está pasando hoy en el país entonces yo voy a hablar de la situación de los problemas de este sistema un análisis desde la perspectiva de la escuela austriaca las propuestas y finalmente si da el tiempo algunas conclusiones bueno la situación en Chile el sistema actual en Chile nació al igual que como vimos el de pensiones durante la época de la dictadura en este momento histórico del país llegaron una serie o un grupo de estudiantes de Chicago alumnos de Milton Friedman y ellos propusieron un sistema de acuerdo a lo que ellos estudiaron en Chicago entregado de cierta forma al libre mercado y que posicionaba al Estado como un ente subsidiador más que participativo al menos eso era lo que se pretendía instaurar esto llevó a que el sistema chileno creciera enormemente en capacidad de calidad durante las últimas dos décadas la esperanza de vida gracias a lo anterior aumentó en promedio de 10 años las condiciones de salud son las mejores del continente las vacunas para infantes también está dentro de lo mejor de América y lo mismo pasa con la farmacología en donde el Instituto de Salud Pública que es el Instituto Rector en Chile está posicionado dentro de los 10 mejores a nivel mundial está en categoría 4 a la altura de lo que es la Unión Europea de lo que es Estados Unidos Canadá México etcétera bueno esta es la organización del sistema que en primer lugar en principio digo como expliqué antes trataba de ser algo descentralizado alejado del poder político en donde solo el Estado tiene la capacidad como ya dije de subsidiar o financiar entonces se posiciona en la cabeza el Ministerio de Salud luego viene la Subsecretaría de Salud que básicamente diseña política después la Subsecretaría de Redes Asistenciales que es administración de todos los centros públicos de atención el ISP que es el interrector de los fármacos la Superintendencia de Salud que es un fiscalizador nada más y luego la Ceremi que es la Secretaría Regional Ministerial que esto es como una oficina un brazo por decirlo de alguna manera del Ministerio en cada una de las regiones la que se subdivide Chile que es un 16 la red asistencia pública se organiza en tres niveles según la complejidad de sus tratamientos esto en el afán de que sea un sistema totalmente descentralizado entonces ahí tenemos nivel 1 2 3 que van avanzando desde el 1 nula o muy baja complejidad hasta el nivel 3 que es donde la complejidad es grande por lo general son tratamientos que requieren hospitalización intervenciones etcétera en Chile como dije antes este 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 deseo por tener un sistema de salud más entregado al mercado llevó a que existieran sistemas previsionales de salud estos son en cierta medida aseguradoras entonces tenemos el Fondo Nacional de Salud que es la aseguradora pública que se basa en un modelo de beverage que esencialmente esto nos dice que son coberturas estatales se financian a través de impuestos reconocen el acceso universal a la atención sanitaria los prestadores de servicios médicos son estatales salvo en algunas excepciones en donde hay alianzas con privados como pasa en Chile ejemplos de este sistema son el Reino Unido Canadá y España luego la institución de salud previsional o ISAPRE que son las aseguradoras privadas se rige mejor el modelo de Bismarck este es un sistema de seguro obligatorio regulado por el Estado donde el individuo debe contratar algún seguro que le cubra las atenciones médicas establecidas por regulación y esto es muy importante para lo que viene después su financiamiento es esencialmente privado por cotizaciones sobre la renta y las atenciones se realizan en centros privados como por ejemplo pasa en Alemania en Holanda en Suiza entonces aquí en Chile tenemos un sistema mixto que como ya pudimos ver está FONASA que es un modelo de beverage está las ISAPRE que son Bismarck esto es para garantizar de cierta forma la universalidad al acceso de la salud por otra parte el mercado de medicamentos para competir en este mercado es necesario un proceso de registro y certificación de bioequivalencia ante el ISP el Instituto de Salud Pública bioequivalencia significa que sus compuestos activos sean los mismos esto este concepto de bioequivalencia se creó a partir de el alto precio que tenían los fármacos de marcas o marcas más conocidas entonces esto pretendía abrir el mercado a la competencia con el afán de hacer bajar los precios sin embargo hay una deficiente difusión de información relevante respecto a procedimientos y medicamentos disponibles el mismo ISP no es capaz de informar cuáles son los medicamentos disponibles en el mercado para que entre un eventual competidor a bajar los precios es que en verdad es lo que eso se pretende luego si bien hay 200 laboratorios compitiendo por la distribución de los fármacos solo un laboratorio distribuye el 72% de los medicamentos esto porque en el año alrededor del 1950 este mismo laboratorio el laboratorio Chile ganó un contrato monopólico con el estado para abastecer a todo el país de medicamentos y desde ahí que no ha bajado su cuota de mercado ni tampoco su privilegio las tres principales cadenas de farmacia pagan 70% más por los mismos fármacos que el sector público esto porque las farmacias no tienen acceso o no tenían acceso al abastecimiento que sí tiene el sector público esto además porque las farmacias compran una gran cantidad de distintos remedios o medicamentos mientras que los hospitales públicos y las clínicas en general compran una gran cantidad de uno solo por eso también se ve esta diferencia en precio y luego la venta de fármacos solo puede ser en una farmacia y existen requisitos que elevan el precio final de los medicamentos como condiciones sanitarias de la farmacia horarios de funcionamiento y necesidades de profesionales especificados por ley para que estas farmacias puedan operar los problemas aparecen en el sector sanitario ahora de vuelta a la hora de analizar los costos de las atenciones médicas y el acceso oportuno a ellas que es el punto esencial creo en todo sistema sanitario que es el acceso oportuno las listas de espera han crecido constantemente a lo largo de las últimas décadas los precios de los planes de salud también se han encarecido pese a los esfuerzos regulatorios y el gasto de bolsillo es decir lo que cada persona gasta luego ya de haber pagado su cotización en su aseguradora medicamentos es el ítem que lidera los gastos de salud en los hogares entonces la escuela austriaca nos da estas tres herramientas creo ya esenciales para el análisis de este caso y junto con esto podemos ver y tener una pequeña luz de lo que se puede esperar dadas las medidas que quieren implementar aquí para solucionar esto que son como ya podremos estar presumiendo intervenciones estatales entonces la función empresarial la eficiencia dinámica y sobre todo el intervencionismo nos van a servir y las teorías que la cual austriaca entrega respecto a estos temas nos van a servir para ver muy bien lo que está pasando aquí el ISP como ya vimos es la evidente prueba del intervencionismo en el mercado de fármacos monopolizó la certificación toda persona oferente nuevo o productor nuevo de medicamentos debe pasar bajo el sedazo del ISP monopolizó además el registro y la información pero lo que es peor no es capaz de entregar información pese a ser el ente monopólico que maneja toda la información y la utilidad que presta este mercado como ya podemos deducir de acuerdo a estos problemas que planteé es paupérrima no tiene una utilidad real hoy más que definir qué vacuna va a ser la que va a entrar al país gracias al COVID o para combatir al COVID el proyecto de ley de fármacos 2 también es muy intervencionista y este proyecto de ley salió a partir del alto precio que se paga por los medicamentos en el país que básicamente dice que los fármacos van a ser un bien esencial de uso público por lo tanto en cualquier momento el estado puede o expropiar o fijar precios algo que ya podemos ver que no va a ser para nada fructoso entonces lo más seguro es que no logre ese objetivo que es bajar los precios de los medicamentos va incluso a lograr que suban los precios a través del mercado negro o de todos los mecanismos que empiezan a operar cuando vemos intervencionismo a este nivel en el lado de la ahora de vuelta al sistema sanitario en el lado de las listas de espera pese a que FONASA tiene más beneficiarios que la ISAPRE es decir más personas cotizan o son cargas de alguien que está cotizando hoy en FONASA las clínicas privadas ejecutan un 48% de las atenciones complejas y un 52% ejerce en el sector privado por lo tanto se puede decir que el sistema público y el privado están en un virtual empate hay una gran diferencia entre masas de gente que van de un lado a otro o que hay uno menos desprovisto de clientes que otro el principal problema del sector público son los recursos humanos ¿por qué? porque el ausentismo laboral es creciente la formación de nuevos profesionales es muy complicada gracias a las mismas regulaciones que impone el Ministerio de Salud a las universidades y el ausentismo laboral es creciente por esto último que mencioné ya que si el mismo sector público se limita a su oferta de recursos humanos o de profesionales ellos mismos están pisando la cola al ponerle incentivo perverso a los actuales trabajadores a rendir mal me explico si hay un médico o una persona que está trabajando que sabe que no va a ser despedida sabe que no va a ser amonestada porque su trabajo es esencial para el funcionamiento del sistema no va a tener mayor incentivo a hacerlo bien más que la propia voluntad de querer hacerlo bien pero todos los incentivos en el sector público están mostrando que tomar licencias médicas permisos médicos que faltar por día administrativo o simplemente faltar y no avisarle a nadie es algo que no se está penalizando y es algo que cada vez más médicos lo hacen en un año esto le llega a costar al país cerca de 100 millones de pesos esto es alrededor de 100.000 euros solo en temas de profesionales médicos ahora esto falta hacer el análisis por el lado burocrático y el número por ahí crece un poco más el estado por otra parte se empecina a construir hospitales nuevos y destinar más recursos para ser frente a la lista de espera no entendiendo que el problema es claramente de información como dice la teoría de la función empresarial el cálculo económico no se puede hacer desde un ente que centraliza la información ya que la información es dispersa la información se crea día a día y cada persona es responsable o no responsable claro es responsable crear la información de acuerdo a las oportunidades que va descubriendo y esto se materializa a través de los precios por lo tanto si todo está centralizado es imposible que se puedan crear o transmitir la información dispersa entre todas las personas entonces la red asistencial aquí es un claro ejemplo de este problema de descoordinación ¿por qué? y aquí viene lo 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 ejemplificador porque si hay tanta gente que se mueve de un sector del sector público a atenderse en el sector privado aproximadamente 5.5 millones de personas que se atienden en el sector público que se digo cotizan en el sector público se atienden en el sector privado entonces tenemos una masa de gente que se está trasladando de un sistema al otro sin embargo el sector privado no construye clínicas nuevas teniendo toda esta masa cautiva y todas estas potenciales clientes no construyen hospitales nuevos o clínicas nuevas y aquí hay un claro problema de información y como dice también la teoría de la eficiencia dinámica el control o la coacción del planificador central lleva a que este mismo planificador central esté cejado que no sea capaz de ver que sus actos generan descoordinación y es por esto que estamos viendo ahora que el Estado está anunciando 75 hospitales nuevos de acá al 2025 sin ver que claramente la preferencia de las personas no va por ahí entonces luego otro problema que tenemos es la alza de los precios de los servicios de salud esto lleva a que las personas con más disposición a pagar prefieran las clínicas privadas como ya dije el sistema público queda para los más pobres de la sociedad y esto pese a que en Chile se garantiza un acceso universal a la salud la evidencia muestra que no es así la evidencia muestra que la persona que no puede pagar en Chile no se atiende de forma oportuna y mucha gente muere en la lista de espera porque necesita atención es urgente y no puede pagar las coberturas de FONASA son indirectas al salario es decir mientras más aumente el salario de una persona menos le cubre este seguro público o FONASA y la modalidad de libre elección que supone que FONASA le paga a la persona para que se atienda en el sector privado porque se entiende o en algún momento en la historia se entendió que el sector privado era un poco más eficiente no es suficiente porque el copago bajo esta modalidad del 90% entonces virtualmente el enfermo paga la totalidad de la atención mientras FONASA y los políticos claro dicen que están contribuyendo a mejorar el sistema público entonces los precios de las ISAPRES son más altos además porque las personas que poco a poco van progresando quedan virtualmente descubiertos en alguna etapa de este progreso es decir la clase media y esto ¿por qué lo menciono? porque las ISAPRES como dije antes están reguladas por el Estado es decir las ISAPRES deben cubrir la misma cantidad de enfermedades que cubre FONASA al tener ingresos más altos y tener planes que son estáticos por decirlo de alguna manera que no varían según el gusto o la preferencia del consumidor sino que según el gusto o la preferencia del político que redacta las leyes al tener más ingresos a la persona se va a atender más esto lleva a que con un mismo nivel de ingresos las ISAPRES tengan que financiar más atenciones médicas lo que lleva a que la porción variable que tiene la cotización de las ISAPRES aumente y esto a su vez genera que las personas con menos ingresos no sean capaces de acceder a los planes privados de salud porque estos años a años van subiendo entonces se genera una virtual o una más que virtual una real descobertura de las personas de clase media que poco a poco van progresando pero que no pueden acceder al sistema de salud privada y bueno lo que mencioné antes respecto a las ISAPRES es el riesgo moral que las personas que no se están haciendo cargo de lo que gastan o de lo consumen porque la ley los lleva o los incentiva a eso el cambio demográfico es otro aspecto importante o clave aquí porque en Chile como en todo el mundo la población está envejeciendo cada vez más y esto al ser un sistema de seguro se basa en que la probabilidad de evento de las personas aseguradas sea cada vez menos en Chile estamos viendo que es cada vez más todo lo anterior como ya dije lleva a un alza en los precios de los planes del sector privado y como ya también dije la clase media en este caso son los más perjudicados porque no pueden acceder a estos planes de salud entonces frente a esto los políticos decidieron hacer un proyecto de ley que es un seguro universal que es como lo que hay en España hoy que todo el mundo paga sus impuestos para atenderse en el sector público y el que no le gusta así paga aparte el sector privado en Chile hoy eso se me olvidó mencionar se cotiza un 7% obligatorio la persona decide si quiere en el sector público o en el sector privado la diferencia elemental aquí es que el sector privado carga esta porción voluntaria que mencioné antes que es aproximadamente un 3% lo que eleva a la cotización privada a un 10% bajo el escenario de este seguro universal seguramente la cotización siga siendo un 7% sin embargo la gente que decida irse a un sector privado ahora no va a pagar simplemente un 3% adicional para mejorar su plan de salud sino que va a tener que pagar probablemente un 5% un 7% adicional a lo que ya le paga el estado por utilizar un sistema privado mientras no utiliza el sistema público algo que visto desde Chile es bastante absurdo en España claro esto pasa hoy pero en Chile sería bastante absurdo porque uno está pagando por algo que no usa y sin embargo los políticos no dicen eso y lo único que alaban es las bondades que podría llegar a tener este sistema entonces el problema principal que se ve aquí es que el estado es juez y parte en el sistema sanitario y lleva conflictos generados por los digo esto lleva a conflictos generados por los incentivos perversos que esto implica ¿por qué? porque si el mismo ente que te financia es el que te regula y además es el participante hay claros incentivos para hacer lo que se lo que se quiera con los recursos y a la vez hacer vista gorda de todos los errores que hay como por ejemplo la lista de espera como por ejemplo que los funcionarios públicos de salud salgan todos los años con la calificación máxima y esto los lleva a tener todos los años el bono máximo de desempeño pese a que un 45% de ellos tienen un ausentismo laboral superior a 20 días las propuestas entonces es liberalizar la entrada al mercado de fármacos especialmente esto quiere decir homologar de forma automática la certificación de agencias internacionales por ejemplo ahora con la vacuna del COVID o contra el COVID si la Unión Europea si algún instituto europeo o estadounidense la FDA certifica esta vacuna la propuesta esta propuesta llevaría a que Chile no necesite una certificación propia sino que se acoja a la certificación foránea esto agilizaría enormemente el proceso y esto es algo que en el Mises Institute está bastante desarrollado por Daniel Klein en donde muestra evidencia que no necesariamente se necesita de un ente nacional que regule y certifique los fármacos para que este sea lo suficientemente bueno para la población además los medicamentos el 90% de los medicamentos en Chile se venden bajo prescripción médica por lo tanto ya se cuenta con un filtro de entrada potente eliminar las patentes y privilegios monopólicos es otra de las propuestas esto es para fármacos recordemos y permitir la venta libre de medicamentos yo cuando estuve en el Reino Unido me llamó mucho la atención que el paracetamol se vendía en los supermercados aquí en Chile ni siquiera eso se puede hacer entonces eso lleva a que haya un pool gigante o no gigante pero bastante más grande respecto a lo que hoy se tiene de oferta de medicamentos lo que llevaría lógicamente a bajar los precios por otro lado las farmacias no llegan a los pueblos más alejados de las zonas urbanas en Chile y por lo general estos pueblos son los más pobres por lo tanto a través de la regulación nuevamente estamos viendo que se le está prohibiendo o no prohibiendo sino que dificultando enormemente el acceso a una salud de calidad u oportuna a la gente más pobre del país respecto al sistema sanitario la propuesta es privatizar la red pública de atención y esto llevaría un ahorro aproximado de 9.000 millones de euros que es lo que se gasta hoy por conceptos de hospitales públicos de construcción de hospitales nuevos de todo lo que implica la red pública de atención por otro lado eliminar FONASI y crear un sistema de ahorro individual como se hace en Singapur y que las ISAPRES pasen a ser un seguro de alto debucible para enfermedades costosas o catastróficas de esta forma la gente joven va a ir ahorrando porque la evidencia muestra que no requieren los jóvenes de gran gasto en salud durante las primeras etapas de su día laboral y luego este ahorro se puede trasladar al sector a los años donde es más necesario junto con esto el seguro de alto debucible puede servir para cubrir también enfermedades como no sé cáncer como una operación de alto riesgo muy costosa hospitalizaciones prolongadas etcétera en Singapur esto se ha demostrado útil llegando a tener diferencias respecto a Estados Unidos que un sistema más como el europeo más como el chileno una mezcla ambigua de hasta casi 55.000 euros en el costo del tratamiento para la escoliosis entonces esto no sería perjudicial para la persona todo lo contrario esto sería un gran alivio para el bolsillo de la persona y claramente dinamizaría mucho más el mercado porque lo dejaría abierto a la libertad de emprendimiento y se le entregaría una calidad adecuada a toda la población no solamente a los que como hoy en Chile pasa a los que lo pueden pagar y por último el subsidio estatal para el sector vulnerable de la población con esto quiero decir que el Estado debería transferirle hoy a las personas porque recordemos que Chile como dijo Ignacio es un país pobre que requiere de grandes reformas como la que Ignacio plantea para alcanzar recién una total prescindencia del Estado entonces mientras no se aplique una reforma total liberalizadora a la economía chilena este subsidio estatal va a ser necesario y mi propuesta es de un 10% que es más o menos lo que hoy gasta cada persona en una ISAPRE y que este 10% vaya a la cuenta de ahorro de salud de cada persona que así lo necesite aproximadamente con esto y esto que suena un poco estatista a lo mejor para este efecto de esta conferencia el Estado se ahorraría 8.000 millones de euros porque toda la burocracia que hoy opera en FONASA todas las descoordinaciones los desajustes toda esta corrupción que hay hoy en FONASA que es gigante se eliminaría y todo eso representa hoy con estudios que yo hice durante el mes de mayo junio y julio 4.500 millones de euros entonces la evidencia muestra que las personas si son capaces además de cuidar de su salud y aquí hay un estudio de RAND Insurance o de RAND Health Institute que muestra que las personas al recibir dinero para tratar su salud no necesariamente los que reciben más o menos tienen una gran diferencia respecto a cómo ellos cuidan su salud este estudio demostró que las personas no por recibir más cobertura en salud o menos van a tener una peor un peor trato digo hacia su salud o no y por último el estado no es capaz de coordinar a la sociedad por lo tanto es hora de cambiar la forma de hacer las cosas y utilizar una alternativa real al intervención en este caso no sería simplemente privatizar porque eso es como dijo Rayo un estado de bienestar privatizado esto sería simplemente liberalizar sacar el estado de encima estupendo esteban muchísimas gracias por la presentación vamos a ir muy rápidamente a algunas preguntas porque no tenemos mucho tiempo voy a juntar algunas para Eduardo tenemos dos la primera es cómo se garantiza el cumplimiento de las leyes privadas y la segunda es si asesinan a una persona sin relaciones familiares de amistad quién pediría castigo al criminal no habría fiscal del estado eso por un lado para Eduardo cuando quieras Eduardo vale vale la primera cómo se garantizaría el cumplimiento vale pues para empezar el principio de no agresión y todas las leyes que de ahí derivan es decir cualquier agresión a la propiedad privada de otro es parte de la ley de la sociedad así que cómo se garantizaría bueno pues mediante los mecanismos que he dicho si se me viola se me agrede yo puedo o tomarme la justicia por mi cuenta o ir a un árbitro y dar sobre el conflicto y esa sería la manera de garantizar y esa sería la ley básica entonces bueno pues básicamente es todo lo que he dicho en la presentación son maneras de garantizar que se respete el principio de una agresión que es una ley que se supone que vincula a todo el mundo dentro de esa sociedad y luego están las leyes que la ley que se generaría a través de contratos y eso sería pues o del mismo contrato supone cómo se garantiza el cumplimiento o mediante otros mecanismos que también pueden estar resueltos en el mismo contrato o sin un arbitraje de nuevo o la justicia por cada uno por su cuenta y luego sobre la persona que le matan y no tienen familia amigos y tal cómo se haría bueno de nuevo todo lo que he propuesto quiero recalcarlo son sugerencias o propuestas de cómo podría funcionar pero como el mercado ahora mismo no es libre y no existe no sé exactamente cómo sería no son predicciones son propuestas entonces para esto bueno pues se me ocurre que podría funcionar como funcionaba en la Islandia medieval que narra David Freeman en varios de sus escritos y entonces ahí cuando pasaba algo así cualquier persona es decir había un orden de preferencia de quien tenía ese derecho pero cualquier persona podía ir y reclamarlo es decir si me mataban a mí pues ya iba quien estuviera en mi testamento o mis hijos tal cual eran quien tenían el derecho a reclamar el castigo porque era un crimen privado son todos delitos privados entonces cualquiera podía ir y reclamarlo por mí o hasta yo podía venderlo es decir si alguien me agredía a mí yo podía vender el derecho a llevar a la persona que me había agredido a juicio pues entonces cuando no había nadie de familia cuando le mataban a alguien no había familia enemigos cualquier persona del pueblo vecino quien fuere podía pasar por ahí y reclamarlo porque era un derecho que estaba ahí por reclamar entonces bueno no sé si se haría así o no solo sé que se ha hecho así en una sociedad por lo menos así que es una posible solución que cualquiera el primero que llegue por así decirlo es un derecho que está la teoría libertaria tiene las teorías de apropiación original que dice bueno cuando un bien no está apropiado alguien puede llegar a él y trabajarlo entonces se hace tuyo porque el cuerpo es tuyo tal cual pues esto sería algo así el primero que llegara al árbitro y reclamara ese derecho que está ahí pendiente ese derecho que está ahí por reclamar podría hacerse lo suyo perfecto muchísimas gracias un par de preguntas para Ignacio la primera es ¿qué bibliografía recomiendas para estudiar el sistema de pensiones chileno y la segunda es ¿qué constituye el riesgo que existe de un fondo a otro? cuando quieras Ignacio bien para estudiar el sistema de pensiones chileno en su condición actual bueno básicamente la página superintendencia de pensiones superintendencia de pensiones y ahí aparece todo la estadística los informes en qué invierten la la administradora de fondos de pensiones el marco regulatorio hay distintas presentaciones donde mes a mes o semana a semana se va actualizando cuáles van haciendo las nuevas discusiones en torno a las reformas del sistema y se van haciendo presentaciones ahí ahí está de todo bibliografía bueno tienen como antecedente el ladrillo hay estudios Rodrigo Cerda un estudio que hizo la universidad católica donde analiza qué hubiese ocurrido si no se hubiese hecho la reforma al sistema de pensiones y ahí explica cómo cómo hubiese sido la carga fiscal creciente o el compromiso fiscal del Estado cómo hubiese evolucionado bueno esos son los primeros que se me vienen hay muchos otros hay estudios del Centro de Estudios Públicos en el Centro de Estudios Públicos de Chile que es un think tank donde estudia políticas públicas también hay mucha información en Libertad y Desarrollo también el Instituto de Libertad y Desarrollo tiene muchos estudios del sistema de pensiones la Fundación Sol también lo recomiendo para saber cuál es la la matriz teórica con la cual les interpretan la realidad y en particular el sistema de pensiones en Chile que ellos ellos son de izquierda pero son análisis interesantes porque eso te puede ayudar a ver cómo la batalla de las pensiones o en realidad la seguridad la seguridad social en general y el sistema de pensiones en particular al final en última instancia es una batalla por cuál va a ser el sistema económico que va a proibinar capitalismo versus socialismo básicamente entonces no es solamente un tema el tema de pensiones muy interesante porque no es solamente ver qué sistema es más eficiente cuál te entrega mejores rentabilidades sino que tiene que ver todo con la con la función social del Estado en el final del debate en las pensiones le pertenece es función del Estado le pertenece o de la sociedad civil entonces en la Fundación Sol van a ver muchos estudios de esta naturaleza eso en cuanto a la primera pregunta y la segunda pregunta que era cuáles son los riesgos de los traspasos bueno eso lo que ocurre es que por defecto cuando tú ingresas a la fuerza laboral el sistema bueno primero tú te afilias automáticamente a la FP que actualmente son siete compañías administradora antes eran veinte veinticinco pero la competencia las ha ido eliminando ahora quedan siete tú te afilias a la que cobra menos comisión y de los cinco fondos que tú puedes elegir tú por defecto según tu rango de edad no es cierto si tienes veinticinco treinta cuarenta cincuenta años te asignan a un fondo que sea poco riesgoso entonces la recomendación es que cuando tú eres joven por ejemplo nosotros es que vayas ojalá si tienes un perfil de riesgo harto vayas al fondo A para que como es un fondo que tiene altas rentabilidades de hecho la rentabilidad en los fondos de pensiones promedio del ochenta a la fecha en torno al cinco seis por ciento el fondo A el que más renta pero el más riesgoso pero qué pasa que si tú a los veinticinco treinta años el fondo A se pega una caída abrupta como ocurrió me parece que en marzo con las cuarentenas el fondo A tuvo una caída de quince puntos y en la crisis subprime del dos mil ocho el fondo A como invierte mucho en instrumentos en los mercados extranjeros tuvo una fuerza que había creo que cayó veintiún por ciento entonces claro hay riesgo de perder pero uno tiene que ver la proyección a largo plazo en el largo plazo o sea en los cinco diez quince vinte años el fondo siempre se recupera y siempre siempre tienes ganancia en una situación aislada en una crisis puntual puedes tener pérdidas pero en el largo plazo siempre se recupera entonces por eso el mismo sistema te recomienda que cuando tú estás próximo a jubilar cuando ya tienes cincuenta y cinco sesenta el sistema ya no te permite cambiarte de fondo al fondo A por ejemplo si yo estoy en el fondo B o C y estoy a cinco años de jubilarme ya tengo barreras para poder cambiarme un fondo más riesgoso entonces el sistema de alguna manera igual está pensado para proteger a las personas de aquellos trabajadores que no son muy entendidos en el tema para que no someterlos a un riesgo muy grande muchísimas muchísimas gracias Ignacio vamos con una última pregunta en este caso para Esteban y es también solicitan bibliografías sobre el sistema de salud chileno o de otros buenos ejemplos de sistemas de salud en otros países de lo que le gustaría que en un futuro pudiese ser el sistema chileno todo tuyo Esteban cuando quieras respecto a bibliografía como dijo Ignacio también el Instituto de Libertad y Desarrollo tiene muchos estudios respecto a esto sobre todo para el caso de los fármacos y el gasto que esto implica Otro caso muy claro de la bibliografía que también nos sirve para ver el prisma con el que se ve todo este tema de la competencia y los problemas que tienen hoy en Chile el prisma que usa la oposición a este sistema hoy es el de la Fiscalía Nacional Económica que es un análisis completo sobre el sistema de fármacos en Chile sobre las deficiencias que esto tiene y potenciales soluciones que todas vienen a partir del Estado y desde la teoría austríaca esto lo único que traería es acentuar el problema tienen también la Contraloría General de la República un estudio sobre los gastos totales del Estado durante el año 2019 donde hay una glosa muy grande para el ítem de salud y ahí se ven todos los vicios todos los problemas también que hay en el sistema sanitario hoy en Chile y bueno otro tipo de bibliografía Juan Ramón Rayo Revolución Liberal para España hay un capítulo de sanidad en el Mises Institute Daniel Klein es uno de los más uno de los expertos en este tema y sobre ejemplos podría nombrar a bueno Singapur como ya dije que tiene este sistema de ahorro que hasta el momento ha sido el que mejor ha respondido frente al envejecimiento de su población y mejor ha respondido para las coberturas para hacer de verdad un seguro de salud para que sus ciudadanos no gasten tanta plata desde su propio bolsillo al momento de atenderse y además entrega un pool de oportunidades de alternativas distintas para atenderse hay otro sistema también parecido en Estados Unidos que es un sistema de ahorro también este sistema es paralelo eso sigue al sistema convencional que hay allá en donde también existe este ahorro que como ya tiene el sistema público de salud este ahorro es menor y además cuentan con seguros de alto deducible de hecho este sistema de seguros de alto deducible viene de allá en Singapur luego lo adopta cuando ve que claro hay enfermedades que son muy costosas y que no pueden sacrificar todos los ahorros en ellos entonces ahí más o menos se perfecciona este sistema pero esto viene de Estados Unidos y otro sistema como más ejemplar para ver el modelo que nos gustaría yo diría que es el que se presenta en el ladrillo que es el libro de los Chicago Boys los discípulos de Milton Friedman que es lo que pretenden instalar en Chile eso junto con todos los estudios que se hicieron durante esa época 1973 1980 1990 dan una buena aproximación a lo que es un sistema libre de salud sin embargo bueno como esto quedó en manos de políticos después se pergiversó todo y se terminó implementando algo totalmente distinto a lo que ellos querían pero eso serían más o menos los ejemplos que yo daría perfecto Esteban muchísimas gracias bueno pues lo tenemos que dejar aquí vamos a dar un par de minutos para que entren aquí todos los ponentes del siguiente panel y en un par de minutos retomamos el congreso muchísimas gracias a los tres por vuestras exposiciones gracias a vosotros chao gracias